Módulos de vigilancia en algunos fraccionamientos del municipio de Aguascalientes se encuentran en completo abandono y vandalizados. Estas edificaciones se crearon con el objetivo de que oficiales de policía pudieran desde este punto extraer al alcance de la ciudadanía y al momento de que se llegara a presentar un percance, pudieran de acudir de inmediato, pero desde hace tiempo que dejaron de utilizarse, ya que los dejaron en el olvido. En algunos el grafiti hizo presencia, algunas ventanas tienen los cristales rotos e inclusive ya no tienen puertas estos edificios y algunos sirven de vivienda para personas migrantes o indigentes. Como usted pudo observar en las imágenes, estos módulos de vigilancia se encuentran en completo abandono, donde la mayoría de ellos han sido vandalizados e inclusive algunas personas que viven en condición de calle los utilizan para pasar la noche y protegerse de las inclemencias del tiempo. Hacemos un llamado de atención a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y se pongan a trabajar y le den sobre todo por solución a esta problemática. En la Cámara, Oscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.